Bueno, Marcelo, una goleada con un sabor a clasificación parece, ¿no? Sí, bueno, hay que esperar la última fecha, pero bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo. Nosotros trabajamos la semana para ganar. Se ganó bien, se ganó bien, fue muy inteligente. A pesar que tengo chicos muy jóvenes, pero estuvieron a la altura y el proyecto que apostamos al inicio de estas dos semanas antes de empezar el federal, creo que está saliendo su fruto, estamos a punto de lograr el objetivo. Vamos a ver qué pasa el domingo con Racing con un policial, pero tenemos mucha esperanza. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo, nos queda esperar, ¿no? Un partido diferente que se dio con Vilena allá en el cancha de Peñar. Sí, diferente, creo que allá equivocamos un poco los caminos, más allá que fue un partido muy parejo, lo ganaron con la experiencia de ahí, una pelota parada, pero a nivel general allá los primeros 90 minutos fue parejo. Estos son detalles que no te podés cuidar y bueno, así pagamos caro. Y hoy estuvimos muy concentrados, lo que trabajamos la semana prácticamente salió un 100%. Lo contento, lo orgulloso que estoy de estos chicos, de estos chicos, porque sé que a futuro van a lograr muchas cosas y que hay que seguir por ese trabajo. Ojalá es que ellos sigan con esta disciplina del cumplimiento, de estrenar y de seguir creciendo para aportar al fútbol de Catamarca toda su técnica que tienen, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.